Buenas la muchachada, bienvenidos al sexto Sacre Vlog Temprano son más o menos las 8 de la mañana Primer día que nos logramos levantar temprano Y esta es una junta épica Me junto con un ciclista que es de aquí pero que no es de aquí Ya van a ver si le es cara conocida o no Puede que no, puede que sí, quién sabe Pero vamos a hacer una rutita hoy día juntos Nos vemos más adelante Bueno muchachas, llegamos acá una vez más al Tividao Pero por otro lado Nunca tanto pero al nivel de los hijos del Tappiwe Está brígido Venimos aquí, sin más, sin menos El Martín, el hermano del Maxi Del legendario Maxi Así que no podía ser de otra forma, no podía ser menos Me trajo una ruta terrible brígida Pero aquí estamos Sopeado pero lo logramos Pfff 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 Bueno muchachas, aquí terminó nuestra ruta con el Martín, el hermano del Maxi, así que seguimos adelante. Nada, éxito, con el pato en la Paris-Paris y nada, termina ahí.